Bueno, nosotros no tenemos otra posibilidad, nosotros no tenemos el switch para bajarle o subirle a las bombas de los pozos de agua con los que cuenta la Junta Municipal de Agua y Sanamiento. A ver, también no se trata de criticar solamente la eficiencia de la Junta, todos entendemos que hemos tenido siempre problemas de abasto en temporada de calor, pero hoy percibimos que se ha acrecentado, que la crisis es más grave que la de otros años. No sé, la verdad, qué respuesta tenga la Junta ante esto, es ellos los que deben de responder. Nosotros estamos dando una aspirinita, la verdad es que es de una manera humanitaria, solidaria lo que estamos haciendo, pero no estamos resolviendo el problema, no es un problema del municipio, es un problema de la Junta Municipal de Agua y Sanamiento y que se tiene que hablar con toda claridad. Está administrada por el gobierno del Estado, no porque esté mal administrada, simple y sencillamente fue lo que está poniendo, a lo que está ordenando, ordenamiento en la propia Junta y que bueno, ellos traen sus propios problemas, pero esto al final del día se refleja en un mal servicio a la comunidad que exige, que reclama que se le dé un buen servicio, por eso se le cobra, ¿no? Ya estamos viendo eso, yo le he pedido a Tesorería que vea la manera de conseguir recursos, eso cuesta, lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo totalmente gratuito, con el recurso propio de la Dirección de Protección Civil, pero estoy tratando de conseguir recursos extraordinarios para comprar pipas y bueno, con eso de alguna forma ayudarles. Gracias, pero volvemos a lo mismo, las responsabilidades del Estado.